Combinar estudios, trabajo y viajes no es nada fácil. En nuestro caso estudiamos 20 horas a la semana y nuestra visa nos permite trabajar otras 20 horas semanales. Después de haber estado 4 meses viviendo aquí, os dejamos algunos consejos que quizá os puedan resultar útiles. 1. Transporte. El transporte en el centro de la ciudad es gratuito, aunque a nosotros, personalmente, nos gusta mucho más la vida de los barrios alrededor. Están muy bien conectados, es más tranquilo, las casas son más grandes y suelen ser más baratas. Pero si decides vivir en las afueras, tendrás que sumar 140 dólares mensuales a tu presupuesto para utilizar el transporte público. 2. Lugares de estudio. Las bibliotecas públicas son gratuitas y dan acceso a multitud de servicios. Préstamo de libros, internet gratuito, fotocopias baratas, películas, música, etc. Nuestra favorita es la de Docklands, porque hay poca gente, es muy moderna, tiene una sala de juegos y puedes estudiar con vistas al mar. 3. Trabajo. Aunque hay muchas ofertas de trabajo, no es tan fácil ni tan rápido encontrarlo. El café es una gran industria en Melbourne, así que si te sacas el título de barista, tus oportunidades aumentarán. Hay algunos certificados que pueden ser muy útiles y en algunos casos imprescindibles, como el RSA para servir o vender alcohol, el de manipulación de alimentos, primeros auxilios o la Blue Card para trabajar con niños, entre otros. Hay que ser paciente, dedicarle tiempo y contar con un buen colchón económico para mantenerte hasta que lo encuentres. Y esto nos lleva al siguiente tip. El dinero. Es importante que vengas con algo de ahorros, porque aquí todo es muy, muy caro. En estos meses hemos aprendido a buscar sitios donde ahorrar un poco. Por ejemplo, para comer, el sushi es muy barato y hay en todas partes. Los restaurantes vegetarianos Lentil as Anything, On Vegetarian o Crossways siguen una filosofía para hacer accesible la comida a todo el mundo. En Lentil pagas la cantidad que consideres justa por tu comida. Y ya os adelantamos que está todo riquísimo. Para comprar fruta y verdura os recomendamos el Victoria Market, sobre todo el domingo a última hora, cuando los precios bajan y puedes comprar bolsas enteras por uno o dos dólares. El cine cuesta alrededor de los 20 dólares, pero si vas al Cine Nova los lunes, te sale por 7 dólares. Mucha diferencia. Además, con el carnet de estudiante hay muchas ofertas en museos, gimnasios y actividades culturales. Y por último, 5. Vida social. Al venir a Australia te das cuenta de que hablar inglés es un proceso natural y al final te saldrás solo. Aquí no existe la vergüenza y nadie te va a juzgar por cómo hablas. La gente es muy cercana y simpática y tendrás mil oportunidades de hacer amigos y conocer gente nueva. Aprovechalas. Además, OCIU2 también organiza algunos eventos para los estudiantes como barbacoas o clases de surf. Aquí puedes conocer a otros estudiantes, compartir experiencias, consejos y, sobre todo, pasar un buen rato. OCIU2 también organiza algunos eventos para los estudiantes como barbacoas o clases de surf. Aprovechalas. 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 Gracias.